Es que mi historia espera por mí Pero pienso quedarme en el mundo del ir A veces presiento las cosas pasar Y sin que mi memoria las pueda esperar Tendré que ser historia y dejar de pensar Música 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 Pero pienso quedarme en el mundo del is A veces presiento las cosas bajar Y sin que mi memoria las pueda esperar Tendré que ser historia y dejar de pensar Tendré que ser historia y dejar de pensar